Y es que la señal que ya fue, ya se murió, pero mucha se limó, dentro del movimiento es un caldo de abajo, con putos puertos para destruir, para continuar una forma de soltar, una forma de soltar, una costilla que se vuelve mi vida para pelear por lo que crea correcto, que hace mucho que poner el delito que no hay distorsión en la realidad, esto va, esto es un escenario, trabajar por su irresistencia Acá estamos nuevamente sin escenarios, tocando, la amplificación sale del corazón estamos empezando a nos sentir, porque esto se trata de esto no mora, no hipocresía, la verdad que siga el precio de mi lucho una forma de soltar, una forma de soltar, una costilla que se vuelve mi vida para pelear por lo que crea correcto, una forma de soltar, una razón para soltar no queriendo, que se vuelve mi vida, la falta que me hace tener que me hace tener, que me hace tener que me hace tener que me hace tener que me hace tener ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 En el año, en el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año En el año, en el año En el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año Pero ya no hay nada, no hay nada, no hay nada En el año, en el año, en el año En el año, en el año, en el año 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 En el año, en el año